Es la primera visita del nuevo ministro del interior a la Escuela Nacional de Policía. Su primer acto público en Ávila, en el que esta mañana Fernando Grande Marlaska ha presidido la entrega de títulos a casi 1.300 nuevos agentes, 921 hombres y 371 mujeres. Una jura en la que ha habido alguna que otra sorpresa, y antes de la cual un equipo de la Ocho Ávila ha participado de los ensayos previos para conocer los nervios, la emoción de los nuevos policías, que ahora ya comenzarán a desempeñar su labor en sus destinos por toda la geografía nacional. Buenos días, hoy día 14 de junio, Día Nacional de la Lengua de Signos. Comenzamos. El Ayuntamiento da un paso más para la transformación de la factoría de Nissan en una planta de fabricación de componentes. En Junta de Gobierno se ha aprobado el contrato de derecho real de superficie a favor del ICE de Castilla y León sobre dos parcelas municipales que fueron cedidas por Nissan para poder actuar en ellas. También les contaremos que el Ayuntamiento de Ávila comparte la decisión del Gobierno de acoger a los 600 ocupantes del barco Aquarius, por entender que no puede ser de otra manera como cuestión, dice su portavoz, absolutamente humanitaria. Se ha puesto a disposición de la Federación de Municipios como ciudad acogedora. Pero en esta jornada de jueves hay más cosas que contar, seguimos con titulares. CONFA entrega un año más sus premios empresariales, será el próximo martes en el Lienzo Norte. Una gala en la que se otorgarán un total de nueve galardones con la novedad del premio a los valores humanitarios y el de joven empresario, ambos de reciente creación. Llega la sexta edición de las visitas guiadas por el Cementerio de Ávila. La cita será el jueves 21 de junio y de nuevo serán tres los ponentes. Todos los detalles de solsticio en la mano de nieve se han presentado esta mañana. Enseguida se lo contamos. Y en fútbol, Pepe García ya planifica una temporada más al frente de la cultural deportiva cebrereña y como es habitual, apuesta por jugadores ambulances. No nos vamos a volver locos y vamos a intentar hacer las cosas como siempre y tirar de la base, la base la que tiene que tirar del carro una vez más y a partir de ahí las posibles salidas que pueda haber, pues reforzarte con gente de aquí. Y también en fútbol, en este caso aficionado, este fin de semana se pone el punto y final a la temporada 2017 y 2018 y lo hace con la disputa de la final de Copa Deporte Sánchez. Será con los equipos del VAR 124 y el Pinturas Pimpocho. La cita el domingo a partir de las 11 de la mañana en el Estadio Municipal Adolfo Suárez. Es la imagen de esta jornada de jueves 14 de junio, cielos despejados y temperaturas mínimas de 8 grados en la capital y 2 en nuestra provincia, en el puerto del Pico. Abrimos este tiempo de noticias, lo hacemos desde el Ayuntamiento de Ávila que esta mañana ha dado un paso más para la transformación de la planta de Nissan en Ávila en una planta de fabricación de componentes. Ha sido con la aprobación del contrato de derecho real de superficie a favor del Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León sobre dos parcelas municipales que fueron cedidas por Nissan. Se trata de las dos parcelas cedidas por Nissan y que se ubican justo al lado de la factoría. De este modo, el Ayuntamiento ha aprobado en junta de gobierno que el ICE pueda obtener el contrato de constitución de derecho real de superficie de las mismas para poder actuar en ellas. Con el fin último de realizar que en dichas parcelas todas o parte de las instalaciones a ejecutar por el Parque de Proveedores del sector de automoción que promoverá y ejecutará tal y como está establecido de inicio el ICE, el Instituto de la Competitividad Empresarial, conforme a las condiciones indicadas anteriormente. También en junta de gobierno se ha autorizado a la empresa FCC Aqualia, concesionaria del servicio de abastecimiento, a la retirada inmediata de los residuos que se encuentran depositados en los contenedores de la EDAR. Un paso que se da para la correcta prestación del servicio y hasta que el consistorio disponga de una nueva licitación. El precio de retirada será de 136 euros por tonelada. El acuerdo al que se ha llegado con la propia empresa por parte del ayuntamiento es que lógicamente tengan que retirarse en un servicio autorizado. Están barajando la posibilidad de hacerlo en Toledo o en otras capitales cercanas. Por otro lado, se ha procedido a la convocatoria de dos subvenciones, una directa de 50.000 euros para la Junta de Semana Santa y otra de 33.000 para entidades integrantes en el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. En materia de contratación se ha adjudicado el contrato de servicio de vigilancia y seguridad en diversas dependencias municipales a la empresa Securitas por un importe superior de 860.000 euros. No dejamos a Patricia Rodríguez, la también teniente de alcalde de Servicios Sociales, y ha mostrado esta mañana sensibilizada con el asunto del buque Aquarius. El ayuntamiento comparte la decisión del Gobierno de acoger a sus 600 ocupantes por entender que no puede ser de otra manera. Se ha puesto a disposición de la Federación de Municipios y Provincias como ciudad acogedora. En el año 2015, el Ayuntamiento en Pleno acordó sumarse a la iniciativa de la Federación de Municipios y Provincias como ciudad acogedora de refugiados. Ahora la FEMP, a través de e-mail, le ha preguntado por su disposición. Y nosotros les hemos contestado que, por supuesto, recordar también, como no puede ser de otra manera, que además se han firmado en dos convenios con las dos entidades que tienen capacitación para el trabajo en este ámbito, que es el trabajo con personas refugiadas, que son ACCEM y Cruz Roja. En ese convenio que se firmó, que firmó el propio alcalde, con ambas entidades se establecieron, fuimos un poquito más allá de lo que acordamos inicialmente con la Federación Española de Municipios y Provincias, donde aprobamos diferentes protocolos de actuación. Protocolos vertebrados en tres fases, en las que el Ayuntamiento colabora de cara a la inclusión final de estas personas. No es nada nuevo. En Ávila ya hay varios pisos de personas refugiadas que gestionan tanto Cruz Roja como ACCEM, que solicitan colaboración de este Ayuntamiento y este Ayuntamiento hace lo que le corresponde con absoluta normalidad. Creo que es lo importante. Nosotros, por supuesto, compartimos la decisión del Gobierno de España no puede ser de otra manera, es una cuestión absolutamente humanitaria, pero consideramos también que es el Gobierno de España quien tiene que manifestar a la Unión Europea que no puede haber países que cierren la puerta de estas situaciones. El consistorio desconoce cuántos refugiados podrían venir a Ávila. Eso corresponde al Gobierno de España y a las comunidades autónomas. Eso va en función de ratios, de población... Es que, quiero decir, ustedes compartirán conmigo que las más de 600 personas que se encuentran no se pueden acoger en un pabellón deportivo durante más de 24 horas, porque entonces no estamos haciendo bien ese servicio de acogida. Es que no, es que eso no es darle una calidad que merecen. Seguimos en Página Municipal, aunque ya en Crónica Política. Esta mañana el Grupo Municipal de Ciudadanos ha salido a la calle y nunca mejor dicho, para escuchar las reivindicaciones de los vecinos. Arropaba a los del número 38 de la calle Agustín Rodríguez Agún. Cada vez que llueve, los vecinos del número 38 de la calle Agustín Rodríguez Agún ven cómo se inunda su edificio. Tras no obtener respuesta por parte del consistorio, Ciudadanos ha puesto de manifiesto que dicha zona necesita que se ejecuten las partidas presupuestarias para la mejora de los badenes y pasos de peatones, no sólo conforme a dar seguridad, sino también para erradicar los problemas del agua. Proponen un sistema diferente para dar solución. Es un sistema el cual rebaja la parte de la acera que llega pendiente, rebaja también esa parte del paso elevado, vuelve a elevar de nuevo y con eso el agua circula libremente y funciona de una manera mucho mejor. Hay infinidad de municipios que ya tienen instalado ese sistema en lugar del que tenemos aquí de canaletas, que estas por suerte son anchas y están limpias en este caso, pero ni siempre están limpias, ni siempre son anchas y generan continuos problemas. Porque apuntan que con cada tormenta se forman verdaderas lagunas que ya ha producido gastos importantes a propietarios de viviendas y locales. Nadie está pidiendo un duro al ayuntamiento, simplemente, como ha dicho el concejal de Ciudadanos, que se arregle el badén o que se cambie otra forma de ser y que se mantenga una limpieza de los sumideros, porque esto es insoportable. Por tanto, piden una solución inmediata. Mientras, Izquierda Unida ha visitado otro punto de nuestra ciudad, la senda peatonal entre los campos de Santiespíritu y el río Chico. Una senda invadida por la maleza, con bancos rotos y papeleras inservibles. Según muestran estas imágenes remitidas por la formación de Izquierdas, que apunta que esta es una situación que se repite por toda la ciudad. IU denuncia un total y absoluto abandono de Ávila. Apunta que a los inbornales atascados, las aceras rotas o los agujeros en el asfalto, ahora se une la maleza. No dejamos la clónica política, aunque ya fuera del ayuntamiento les contamos que Rodrigo Méndez seguirá presidiendo las nuevas generaciones del Partido Popular de Ávila. El comité organizador del Congreso Extraordinario de esta formación le ha proclamado precandidato, después de que la suya fuera la única candidatura presentada el pasado lunes cuando se cerraba el plazo. Una candidatura que deberá ratificarse en el Congreso que se celebra en Ávila el próximo 30 de junio. Las declaraciones del presidente de la Diputación, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, en torno al buque Aquarius y la decisión del Gobierno de acoger a sus 600 inmigrantes sigue despertando reacciones. Ahora es Podemos el que habla de desafortunadas palabras y hace una llamada a la humanidad con el fin de que la ciudadanía avulense se movilice para que la capital y la provincia se postulen como municipios de acogida. Creen que no solo no existe un efecto llamada, sino que el Gobierno todavía no ha cumplido con su cuota de refugiados que está muy lejos de conseguirse. La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT ha celebrado esta mañana su séptimo desayuno con visita de uno de los históricos del PSOE y también de este sindicato en nuestra tierra, Nicolás Álvarez, que hasta el pasado año fuera el presidente del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias. Vinculado al Ayuntamiento de Ávila entre 1979 y 1983 como concejal, senador durante 1982 y 1986 o director provincial de trabajo en 1987, Nicolás Álvarez ha vuelto a la tierra donde comenzó su carrera política. Desde entonces ha desempeñado distintas funciones, la última presidente del Consejo Económico y Social de Asturias, cargo que ocupó hasta el año pasado. En su visita a nuestra capital y ante numeroso público se ha referido al actual sistema público de pensiones. Está mal sobre todo porque yo creo que la reforma laboral que se hizo fue una reforma, es un disparate, es una reforma laboral que se hizo que ahí quedaron totalmente desprotegidos los trabajadores, sobre todo a los pequeñas y medianas empresas. Luego se contrata el contrato, lo que más hay son contratos de tiempo parcial, se contrata por gente por cuatro horas y luego a lo mejor trabajan 14, pero cotitan cuatro horas nada más a la Seguridad Social y les pagan un salario de cuatro. Con este sistema apunta, la Seguridad Social no se sostiene y defiende una nueva reforma laboral. Considera que el nuevo gobierno tiene margen para trabajar y mejorar con el equipo de ministros, aunque cree que será complicado. Aquí en este país lo mejor que sabemos hacer es pelearnos unos con otros y entonces estarán todos en contra. Ahí se hizo la moción de censura y se la votaron muchos porque querían quitarse a Rajoy, cosa lógica tenía que haber sido él por el tema de la corrupción, eso es un tema que hay que cortarlo, tenía que haberse cortado el tiempo ya, pero ahora cuando llegue el momento seguramente que empezará nuevamente a cada uno a votar en contra. Defiende pactos de Estado en materias como Sanidad y Seguridad Social, Educación y Universidades, en donde indica son necesarios más medios para la investigación. Nos vamos ahora hasta las Cortes de Castillelio, porque estas han ratificado por unanimidad el acuerdo de transporte con la Comunidad de Madrid para los viajeros de Ávila y Segovia con una duración de cuatro años. El convenio establece una aportación de 7 millones y medio de la Junta de Castilla y León a los que se suman 1.300.000 euros de la Comunidad de Madrid. Un modelo de tarifas implantado en 2016 que desde entonces supone un ahorro medio anual superior a los 1.000 euros por usuario según recoge la agencia ICAL. Se lo contábamos ya en titulares. La Confederación Abúlense de Empresarios entrega un año más sus premios empresariales. En esta ocasión son nueve empresas, organizaciones y asociaciones a las que se reconoce por su trabajo por y para nuestra provincia. Unos galardones que se entregan el martes en el Lienzo Norte. El premio Valores Humanitarios a la Asociación Española contra el Cáncer y el de Joven Empresario para Puro Egos son los nuevos reconocimientos creados. Mientras, en esta ocasión el premio Bankia al empresario Abúlense del Año también CECALE de Oro por Ávila irá a parar a la Clínica Santa Teresa por su trayectoria de años en nuestra tierra. Presta más de 45 especialidades para lo que cuenta con más de 80 profesionales que ejercen su actividad con miles de asistencias anualmente. Cuenta también con un centro polivalente de especialidades y con un centro de fisioterapia foniatría y logopedia. Además de haber puesto en marcha recientemente una nueva iniciativa empresarial dirigida a la prestación de servicios de oncología. A ello se suma el premio Diputación de Ávila a la empresa referente en el medio rural a Jamones Blázquez. Premio Ayuntamiento a la institución social excelente a la agrupación de voluntarios de protección civil. Premio Empresaria Autónoma María Nieves Sánchez de la Panadería de Martiarrero. Premio Trayectoria Empresarial a Julio Delgado. Premio Empresa Familiar a Morero Muñoz e Hijos. Y premio Horizonte Ávila a AITA Consulting Asistencial Sociosanitario. Todos ellos recibirán el reconocimiento el próximo martes. Es la fiesta más importante para nosotros porque es aquella en la cual premiamos a personas que están trabajando por Ávila, a personas que están creando puestos de trabajo y a personas que en definitiva están creando riqueza con su esfuerzo y su trabajo diario y poniendo el nombre de Ávila en el lugar que siempre corresponde y normalmente hasta sacándola su nombre fuera de nuestra tierra para promocionarlos todavía más. También se entregarán las ensignas de plata a los expresidentes de las federaciones y asociaciones de CONFAE que han dejado su cargo a lo largo de 2017. Una gala en la que además se celebrarán los 40 años de la creación de CONFAE. Pero la actualidad empresarial de Ávila pasa por el proceso electoral en CONFAE. Juan Saborido seguirá presidiendo la patronal abulense después de que la suya haya sido la única candidatura presentada para la renovación del comité ejecutivo que por tanto se mantiene respecto a la actual. El actual ejecutivo de CONFAE cesa el próximo 7 de julio pero Juan Saborido repetirá como presidente de la confederación la presentación de candidaturas se cerraba con una lista única. A la espera de la reunión de la mesa electoral el proceso concluirá el próximo 4 de julio con la proclamación de la lista presentada. La unanimidad significa solidaridad significa unión y significa fuerza. Quiere decir que solamente hay una candidatura porque las ocho federaciones han apoyado todas a la candidatura que yo he presentado. De ello ha hablado Juan Saborido esta tarde en un encuentro sobre igualdad de género en la empresa. Primero va dirigido a los autónomos y empresarios y en segundo lugar lleva un enfoque para nosotros que es la sensibilidad que es el fomento y de alguna manera sensibilizar a los empresarios para que sepan lo que tienen que hacer para la igualdad de la mujer y el hombre en el trabajo. Y por otra parte para apoyar a las mujeres con especial vulnerabilidad y crear una red de empresas en Castilla y León para que estas mujeres con especial vulnerabilidad como las víctimas de violencia de género puedan encontrar un trabajo y insertarse con normalidad en la sociedad y en la vida laboral. Algo esto último que se lleva a cabo con el programa PEMCIL de la Junta. Otro programa que se ha dado a conocer a los abulenses es el lío Empresas para establecer medidas de igualdad. Programa que algunas empresas abulenses ya han puesto en marcha. Medidas de difusión medidas de formación en planes de igualdad en conciliación de vida familiar y laboral y bueno en definitiva también estamos muy satisfechos con los resultados. Sí que es verdad que requiere un esfuerzo en temas de organización sobre todo en el área de administración de la asociación porque supone esta flexibilidad hay que evidenciarla y hay muchos cambios constantemente. De manera que en nuestra provincia se han producido 900 consultas sobre medidas de igualdad y 22 empresas han accedido a los paquetes de subvenciones para implantar estos planes. Avila es en este jueves 14 de junio una ciudad aún más segura. 1.298 nuevos agentes de policía han jurado esta mañana sus cargos en un acto multitudinario que ha estado presidido por el nuevo ministro del interior Fernando Grande Marlaska. Buenas tardes en su primer acto público en la escuela nacional de policía Grande Marlaska ha prometido a los 1.298 agentes que hoy han jurado su cargo mantenerse a su lado para preservar los valores del estado y la seguridad del país. Durante su intervención el ministro del interior ha pedido decisión y sensibilidad a los profesionales del cuerpo policial especialmente en su trato con las personas que llegan a nuestro país. En este sentido se han valorado cambios en las fronteras. Estoy convencido y para eso he encargado un informe al respecto que se puede garantizar el mismo nivel de seguridad en fronteras con medios menos cruentos. Esa es la circunstancia y he pedido y he solicitado un informe al objeto de que se nos pueda determinar eso garantizando evidentemente las fronteras garantizando su control. Es el día esperado por los 1.298 agentes que forman la 32ª promoción de la escala básica de la Policía Nacional. Casi tres horas antes de la jura de su cargo es momento de ensayos y nervios. Mucha dedicación y esfuerzo para llegar hasta aquí. Desde que empieza la posición que es un año prácticamente de oposición más otro de la escuela más otro de prácticas pues mínimo casi tres años más luego todo lo que llevas preparando para poder llegar aquí o sea que al final sí que es una carrera de fondo. Un proceso que ahora da paso a una nueva etapa dentro de esta profesión vocacional. Hay muchos aspectos que recordarán siempre. Una de las cosas que me quedo son con los consejos personales que nos dan sus profesores de las experiencias que han vivido. Los compañeros sí, sin duda. Y una ciudad estará con ellos toda la vida Ávila. Es un honor para todo policía esta ciudad tiene algo especial. Teniendo en cuenta que ahora son garantes de la seguridad de todos. Pretendemos transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza a los ciudadanos ya que por difíciles y complejos que sean los desafíos y amenazas la Policía Nacional está en disposición de afrontarlos para garantizar que España siga siendo uno de los países más seguros del mundo. Han cumplido su sueño ser policías nacionales para defender esta bandera que llegaba desde el cielo y a los ciudadanos que viven en España. Todos estamos pendientes del ingreso de Uñaque Urdangarín en la cárcel a la espera de saber cuál será la prisión que decida y teniendo en cuenta que la de Brieva es una de las opciones que se ponen sobre la mesa. Pues bien, esta mañana el ministro del Interior se refería a este asunto dejando claro que ese destino no está en su mano. Pero luego son instituciones penitenciarias quién valora en concreto por las circunstancias personales las necesidades de tratamiento porque en instituciones penitenciarias y con los condenados a penas privativas de libertad se hace una primera evaluación de todas esas circunstancias y se determina cuál es el centro penitenciario más acorde a esas exigencias. Abrimos ya la segunda parte de este tiempo de noticias desde el Campo Santo desde el cementerio de Ávila donde llega la sexta edición de las visitas guiadas bajo el título Solsticio en la mano de nieve. La cita será el próximo jueves 21 de junio y de nuevo serán tres los podentes el arquitecto Miguel Encinar el técnico municipal Israel Muñoz y el poeta José María Muñoz Quirós. La historia la cultura y los personajes ligados a nuestra ciudad serán los ejes de estas rutas culturales por el Campo Santo a partir de las ocho y media. Comenzaremos a las ocho y media de la noche y de ocho y media a nueve y media tendremos dos rutas que se repetirán dos veces en periodos de media hora es decir Israel a las ocho y media dirá su ruta y a las nueve la repetirá y hará exactamente lo mismo Miguel Miguel a las ocho y media dirá su ruta y a las nueve la repetirá eso que nos permite nos permite que puedan ser los grupos más reducidos. Ya les contábamos al inicio de este informativo que en este 14 de junio se celebra el día nacional de la lengua de signos pues viene una lengua que se reivindica como lengua de cultura de comunicación de transmisión de ideas y de acceso al conocimiento nuestro informativo a las nueve de esta noche será interpretado por una persona en lengua de signos como pequeño gesto de la ocho ávila con las personas sordas en este día Es momento ahora para el deporte Tras su renovación por la cultura deportiva cebrereña Pepe García ya trabaja en el nuevo proyecto deportivo que eso sí de nuevo estará sentado en jugadores abolenses esa es la clave de un conjunto que ya se ha ganado un nombre en tercera división Ya se prepara el próximo curso la cultural deportiva cebrereña que volverá a estar liderado por Pepe García El técnico verde y blanco reconoce que ya está trabajando en la configuración de una plantilla que volverá a tener futbolistas abolenses como protagonistas Estamos un poco en ese sentido maniatados por el hecho de no poder ofrecer económicamente a los futbolistas lo que se merecen o darles en ese sentido un poco en el aspecto de darles económicamente cosas que por otro lado en otros sitios pueden ofrecer y bueno trabajamos ya un poco también con la gente que tenemos de años anteriores Porque con el paso de las temporadas la cebre se ha ganado un nombre en tercera La cebre ha cogido mucho nombre te llega mucha información de representantes de otros sitios pero como digo siempre sabemos dónde estamos hasta dónde podemos llegar y que por encima de todo vamos a intentar que sea gente de aquí Esa es la idea del proyecto cebrereño para la temporada 2018-2019 Vamos a intentar hacer las cosas como siempre y tirar de la base la base la que tiene que tirar del carro una vez más y a partir de ahí las posibles salidas que pueda haber pues reforzarte con gente de aquí De momento sin salidas confirmadas hay contactos ya con posibles refuerzos aunque la continuidad del bloque es el objetivo de cuerpo técnico y directiva Raúl Álvarez es ya nuevo presidente del Óvila Club de Básquet se lo contábamos en la tarde de ayer cuando se producía el relevo al frente de la entidad Verderona Con este abrazo se simboliza el traspaso de poderes tras la junta directiva del Óvila Club de Básquet celebrada esta misma tarde Raúl Álvarez es el nuevo presidente de la entidad Verderona con la idea de dar continuidad al proyecto de las últimas campañas Quiero dar un impulso también a la cantera aunque lo llevamos haciendo ya estos cuatro años la verdad que está mejorando bastante están saliendo ya chavales que en dos o tres años estarán en el primer equipo con ficha El hasta ahora director deportivo afronta esta nueva etapa en el club con una renovación parcial de la junta directiva que se presentará en los próximos días En el periodo junta directiva me voy a quedar con dos Miguel Ángel Abad y José Carlos Rodríguez y entrarán pues cinco o seis personas nuevas Gente de mi confianza también pues algún padre de estos que como comentaba antes gente que le gusta el baloncesto aficionados bueno un poco de todo algún empresario De esta manera llega el relevo al Óvila se marcha Rodrigo Martín que deja el cargo después de cuatro años como máximo responsable me han permitido conocer una faceta nueva que era la de la dirección de un club y todos los entresijos que ha llevado esto conocer a gente repito maravillosa todos los que han estado en la junta directiva y toda la gente que ha estado alrededor Entre los retos más inmediatos se halla afrontar la renovación del entrenador Sergio Jiménez y la continuidad de cuatro o cinco jugadores en la parcela económica con el club más estable que hace cuatro años se pretende seguir buscando apoyos El fútbol aficionado a Buelense pone este fin de semana el punto y final a su temporada 2017-2018 y lo hace con la disputa de la final de Copa Deportes Sánchez que disputarán los equipos del Bar 124 y el Pinturas Pimpocho La cita será el domingo a partir de las 11 de la mañana en el Estadio Municipal Adolfo Suárez y al final del encuentro está prevista la celebración de una fiesta fin de temporada con la entrega de trofeos y una comida popular en el campo después de que el San Antonio se proclamara campeón de liga la semana pasada ahora el Bar 124 y el Pinturas Pimpocho se disputan el segundo trofeo de una campaña en la que la competición ha mantenido el nivel de participantes Vamos ya con las previsiones del tiempo Soles en el territorio abulense para la jornada de mañana viernes y también para los próximos días es lo que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología que también destaca el ascenso de temperaturas con valores que oscilan en la provincia abulense entre los 31 grados de máxima que se alcanzarán en Candeleda y los 9 de mínima que se van a registrar en Serranillos Nubes altas en algunas zonas montañosas de la zona de Gredos Tieta, Rural, Berche pero sin precipitaciones Temperaturas que como estamos viendo suben de manera considerable respecto a estos últimos días con valores que se quedan muy cerca de los 30 grados en lo que a las máximas se refiere en prácticamente todos los municipios de la provincia abulense Lucirá el sol en la zona de Pinares en Hoyo de Pinares con una máxima de 28 grados algo más baja en Navalperal y en las Navas del Marqués donde el Mercurio va a oscilar entre los 24 grados y una mínima de 11 resumimos la previsión para mañana viernes en la capital cielos completamente despejados con temperaturas que alcanzan los 26 grados de máxima y se quedan con una mínima de 11 y como decíamos la previsión para los próximos días viene de nuevo marcada por la presencia de sol y temperaturas estables pues en el tiempo como es habitual nosotros nos vamos gracias por estar al otro lado Música Música Música